¿Qué voy a hacer con ese amor? Que me mata poco a poco Y mi cuerpo por dentro Vacío de amor ¡Ay, coño! Quiero que me indique el corazón ¿Qué será de mí sin ti? Poco a poco me fui destruyendo Por dentro Solo por ese amor Ay, Dios, querido, me dejó Pero vuelve que la vibra que sentí contigo No puede morir Baby, sin ti no puedo vivir Pero vuelve, amor, pero vuelve, amor Vuelve por Dios Es que me gusta esta baila Quiero que me indique el corazón ¿Qué será de mí sin ti? Poco a poco me fui destruyendo Por dentro Por dentro Solo por ese amor Querido, querido, me dejó Pero vuelve que la vibra que sentí contigo No puede morir No puede morir Es que si no puedo vivir Pero vuelve, amor Pero vuelve, amor Vuelve, vuelve, amor Vuelve por Dios Vuelve Que sin ti no puedo vivir Que sin ti no puedo vivir Pero vuelve, amor Pero vuelve, amor Vuelve por Dios 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 Gracias por ver el video.